Muy buenas tardes, estimados amigos todos. Estamos aquí otra vez en una conferencia de compartiendo tips de electrónica. La conferencia del día de hoy se va a tratar de los amplificadores de potencia, exactamente los transistores de potencia conectados en forma de push-pull de simetría complementaria. Este tipo de circuito es el que normalmente se usa para la mayoría de los amplificadores actuales. Antiguamente se usaban los bulbos y los bulbos también se podían conectar en push-pull. A partir del circuito push-pull de bulbos es que se ideó la forma de conectarlo con transistores. Cabe mencionar que el sistema de simetría complementaria utiliza o aprovecha el que existan transistores tipo NPN y tipo PNP. Pues bien, vamos a ver, para poder entender de qué manera están conectados los transistores en un circuito de simetría complementaria. Un momento. Aquí tenemos, del lado derecho, hay dos baterías. ¿Sí? Sí. Pero déjense cuenta que esas dos baterías están conectadas en serie. Y además, del centro de la conexión de las dos baterías, estamos tomando una punta para la bocina. ¿Sí? Del lado izquierdo vemos tres resistencias conectadas en serie, las cuales son dos fijas, dos resistencias de mil ohms fijas y una resistencia variable en medio. Bueno, ¿para qué pusimos esto así? Lo que sucede es que, si nosotros ponemos la resistencia variable en el centro, tendremos un valor de resistencia hacia arriba igual que el valor de resistencia hacia abajo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. En ese momento, la batería de abajo va a tender a circular una corriente hacia la izquierda sobre la bocina, mientras que la batería de arriba va a mantener una corriente hacia la derecha. Es decir, van a haber dos corrientes sobre la bocina, pero van a ser iguales y van a ser opuestas. Esto, como resultado, nos va a traer que se cancelan las corrientes y entonces en las puntas de la bocina aparece cero. Cero. Cero volts. Entonces, necesito que esto lo entiendan porque es el principio básico de cómo funciona el push-pull de simetría complementaria. Ahorita lo estamos viendo con elementos pasivos que son las resistencias, pero es la forma más sencilla de poderlo explicar. Entonces, en el circuito de arriba vamos a considerar una corriente, bueno, en cada una de las mallas va a ser una corriente que está orientada hacia la derecha, de tal manera que cuando las corrientes de mallas se encuentran sobre la bocina, una va para la derecha y otra va para la izquierda y las dos son iguales. ¿Por qué? Porque las caídas en las resistencias son iguales. Es decir, las dos resistencias son iguales, producen corrientes iguales y producen caídas iguales. Entonces, sobre la bocina vamos a tener un voltaje cero. En un momento dado, como aquí en el dibujo está indicado, el control está corrido hacia arriba, hasta el 85%, y el multímetro me marca 3.66 volts. ¿Por qué? Porque está corrido hacia arriba. Si estuviera corrido hacia abajo, el voltaje sería negativo. Es decir, en las puntas de la bocina se va a desarrollar un voltaje positivo o negativo dependiendo para dónde corramos nosotros el potenciómetro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. Lo que yo tenía preparado para hoy era explicarles por medio del simulador, de qué manera es que sucede esto, pero bueno, ya que no se pudo, tendremos que hacerlo aquí con imágenes fijas. Bien, entonces, vamos a considerar una resistencia R1 que está teniendo su voltaje aplicado por la parte de arriba y viéndolo desde el punto de vista de ingeniería, la corriente está entrando por la parte de arriba de la resistencia y sale por el centro del potenciómetro a cerrar el circuito con la batería de arriba. Pero lo mismo hace la batería de abajo. Sale por el positivo, entra por la bocina hacia la izquierda, baja por R2 y regresa al negativo de la batería 2. Entonces, sobre la bocina se encuentra una corriente hacia la derecha y una corriente hacia la izquierda. La corriente que sea mayor es la que va a ganar y por tanto el voltaje que se va a desarrollar va a depender de esta corriente resultante. Es decir, cuando las dos corrientes son iguales y opuestas, no hay corriente, se anulan las dos corrientes y el voltaje en las bocinas es cero. Pero cuando una de las corrientes es mayor que la otra, la diferencia, vamos a restar la corriente 1 menos la corriente 2 y eso va a ser la corriente desarrollada, por lo tanto también se va a producir un voltaje que va a ser la diferencia entre los voltajes aplicados. Es decir, si por un lado le estoy aplicando 9 volts y por el otro lado le aplico también 9 volts pero contrarios, entonces los voltajes quedan cancelados. Pero si uno de los voltajes es mayor que el otro, o sea, en este caso no va a ser mayor que 9, pero sí puede ser menor que 9. Entonces, el mayor le va a ganar al menor y entonces el voltaje que queda sobre la bocina es la diferencia entre estos dos voltajes. ¿Se entiende? Sí. A ver, perfecto. Sí. Entonces vamos a ver, sí, adelante, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Ok, entonces vamos a ver, este es el otro circuito. En este otro circuito ya no tenemos las resistencias, ya no tenemos las resistencias en serie, simplemente tenemos un potenciómetro. ¿Sí? Entonces, en este potenciómetro, vamos a ver, aquí tenemos el potenciómetro, y aquí ya no tenemos la bocina, en su lugar hemos puesto un multímetro digital y un multímetro analógico. Entonces aquí vemos los voltajes. En el digital me marca 0.88 volts, o sea, un voltaje muy reducido. ¿Por qué? Porque está cerca del 50% el potenciómetro. En el analógico, pues me marca prácticamente sobre 0. Si nosotros movemos el potenciómetro, entonces vamos a tener más voltaje positivo por un lado y menos voltaje por el otro lado, de tal manera que en el multímetro va a empezar a moverse la aguja. Si es hacia positivos, va a ir marcando en dirección de donde está el número 10, en el rojo. ¿Lo ven? Aquí no, no se ha cambiado la imagen, profesor. Ah, no se ha cambiado la imagen. Ok. No. Permítame un segundo, entonces. Permítame un segundo. Pensé que ya se había cambiado. Bien, entonces la imagen que estamos viendo ahorita es esta. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, ¿ven aquí donde está lo verde, lo amarillo y lo rojo? Sí. Bueno, ese es un multímetro de aguja. Ahora, ahorita la aguja está sobre el cero. Porque el potenciómetro está al 50%. Si el potenciómetro, o sea, está exactamente a la mitad del potenciómetro. Si nosotros movemos el potenciómetro hacia arriba, o sea, le damos más del 50%, ¿qué va a pasar aquí? El voltaje medido en este multímetro, en el multímetro analógico, me va a marcar la aguja hacia lo amarillo. Y si le doy todo, todo al potenciómetro, me va a llegar hasta lo rojo. No va a llegar hasta el tope, porque el tope son 10. Va a llegar un poquito antes del tope, porque el voltaje de la batería es 9. Y acá en el multímetro digital, me va a marcar 9 volts positivos. Si yo llevo mi potenciómetro hacia abajo, es decir, hacia 0%, la aguja del multímetro de aguja, o sea, el multímetro analógico, va a quedar pegado en el 0, porque acuérdense que los multímetros analógicos no pueden medir el voltaje negativo, simplemente la aguja se pega en el 0, o incluso puede ser una pizca más abajo del 0, hasta donde tiene el tope, la aguja, ya no baja de ahí. Pero en el multímetro digital, me va a marcar voltaje con un signo negativo. ¿Sí? Entonces me va a marcar 0 solamente cuando esté yo a la mitad del potenciómetro. Entonces, de esta manera, ¿qué quiere decir? Es decir, que si yo cambio mi resistencia, voy reduciendo mi resistencia en la parte de arriba del potenciómetro, al mismo tiempo que voy aumentando la que está abajo del potenciómetro, entonces voy inclinando mi voltaje, ¿verdad? Hacia positivos. Y si lo hago al revés, lo voy inclinando hacia negativos. Si lo hago al revés, lo voy inclinando hacia negativos. ¿Se entiende? Claro. Sí. Ok. Sí. Entonces, la función que tenemos aquí con el potenciómetro es exactamente la función que va a hacer, que va a hacer los transistores. Obviamente, yo puedo poner el cursor del potenciómetro completamente hasta arriba, hasta que haya 0 ohms. Hasta arriba. Hasta que haya 0 ohms. Sí, pero para este momento hay el máximo de ohms del potenciómetro en la parte de abajo. Yo no puedo poner, yo no puedo unir la parte de arriba del potenciómetro con la parte de abajo porque hago un corto. ¿sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver la siguiente figura. Hola, hola, hola. Hola. Vamos a ver entonces la siguiente figura. Veamos. Entonces, ya en el circuito con transistores sería esto. aquí tenemos un NPN en la parte de arriba y un PNP en la parte de abajo. En la parte de arriba tenemos un voltaje positivo. Se supone que hay dos baterías en serie y la segunda batería está conectada hasta el colector del transistor de abajo. Es un PNP. Por lo tanto, la unión de los dos emisores con respecto a la unión de las dos baterías, la unión de las dos baterías la vamos a considerar que sea la tierra. Y de esta manera tenemos, con las dos baterías tenemos lo que llamamos una fuente ¿de qué tipo? A ver. ¿Cómo se llamaría la fuente? No, de onda completa. No. No, 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 no. Si las dos baterías están conectadas en serie, tengo que regresarme a la otra para que se pueda entender. Ok, si tengo estas dos baterías conectadas en serie y este punto de la unión de las baterías la considero que es la tierra, entonces yo tengo una fuente que tiene tres puntas, una tierra, un positivo y un negativo. ¿Cómo le llamamos a este tipo de fuente? Señores, ¿están ustedes reparando equipo de audio y no saben cómo se llama la fuente? ¿Qué pasó? Estoy esperando la respuesta. Pues así como está conectada, viene siendo una fuente en serie, ¿no? Sí, pero recibe su nombre cuando el centro de las dos baterías, o sea, la unión de las dos baterías está a tierra. Es lo que ahorita no me acuerdo, la verdad. A ver, tenemos otra persona aquí. Tenemos otra persona aquí. O teníamos, ya se salió. Sí, había otra persona, ¿verdad? Sí, César Martínez. Sí, pero ya se salió. Bueno, a ver, don Julio. Una fuente simétrica. Exactamente. Dígalo más fuerte. Fuente simétrica. Ok. Entonces, ¿ya escuchaste Jesús? Sí, sí, profesor. ¿Cómo se llama? Fuente simétrica. Exacto. La fuente simétrica se usa en la mayoría de los equipos de audio actuales. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar aplicar un voltaje positivo a los colectores de los transistores de potencia, que son NPN, y un voltaje negativo a los colectores de los transistores de potencia, que son PNP. Sí. Sí, NPN lleva voltaje positivo, PNP lleva voltaje negativo en colector. Sí. Bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestra fuente simétrica conectada, vamos a proceder según este circuito a aplicar una señal en las dos bases que, por simplificación, por simplificación, aquí hemos conectado las dos bases juntas, para que se entienda que es la misma señal la que se aplica a las dos bases. Ya en la práctica, en los circuitos reales, no vamos a conectar completamente juntas las dos bases, sino que habrán algunos elementos como pueden ser diodos o resistencias, para que haya una diferencia de voltaje entre las dos bases, y eso lo vamos a discutir ahorita mismo, más adelante. Bien, entonces aquí aplicamos la señal, que es una onda senoidal, de determinado nivel de voltaje. Digamos que le aplicamos, ¿qué le parece? Le aplicamos unos 30 volts de señal aquí en las bases. ¿Cuánto creen que va a salir acá, en los emisores? ¿Qué voltaje? Pues yo calculo un aproximado como de 5 voltios. No, no, el voltaje que entra es el mismo voltaje que sale. No. No, el voltaje que entra es el mismo. ¿Es el mismo? Sí. Sí, así como entra el voltaje, así sale el voltaje. Ah, perfecto. Lo único que cambia es la cantidad de corriente. En la entrada, vamos a decir que entra un voltaje de 30 volts, con un miliamper, por decirlo así. Bueno, en la salida salen los mismos 30 volts, pero como con 4 amperes a lo mejor. 4 amperes a lo mejor. Eso nos da que al multiplicar... O sea, con más potencia. ...por corriente, al multiplicar voltaje por corriente, nos da la potencia. Es decir, por eso se llaman amplificadores de potencia. No amplifican el nivel de señal. La señal, igual como entra, es igual como sale. Sí. En cuanto a voltaje. Pero va reforzada tremendamente en corriente, para poder mover las bocinas, cornetas o parlantes, como le llamen. Ahora, el chiste de esto, es que se aprovecha la mitad de la onda positiva, en este caso, la parte positiva, el transistor que está arriba, el NPN. Ahí ven a la derecha, cómo se amplifica nada más la parte positiva. Y luego la parte negativa lo hace el otro transistor. Pero ya al tomar la señal directamente de la unión de los emisores, se reconstruye la onda completa. Amplificada ya. Sí. Por eso se le llama push-pull. Push-pull, en inglés quiere decir, estira y afloja, o empuja y jala. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de push-pull, o estira y afloja? O empuja y jala. Pues que un transistor empuja y el otro jala. ¿Sí? Y luego se invierte. ¿Sí? Imagínense dos niños agarrados, uno de cada punta de la cuerda. Entonces, uno de los niños jala y el otro afloja. Entonces, la cuerda se tiene que mover para un lado, hacia el niño que está jalando. Pero luego, el niño que estaba jalando, le afloja, y el que estaba aflojando, le jala. Y entonces se mueve para el otro lado. Entonces, nosotros no queremos que los dos le jalen al mismo tiempo, porque entonces revientan la cuerda, o suponiendo que la cuerda sea lo suficientemente suave como para reventarse, porque a lo mejor no se revienta, sino que quedan en equilibrio. Entonces, nosotros no queremos ese equilibrio, porque lo que queremos precisamente es reconstruir la señal de entrada en una señal de salida que tenga la suficiente potencia para mover las bocinas. Y esta potencia la va a tener gracias a que el tipo de transistores, la configuración en que se están usando estos transistores, es el tipo de colector común. ¿Qué particularidad tiene la configuración colector común? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Cuáles son las características del colector común? No las tengo... No las tengo... Ok, Jesús. Bueno, yo al menos aquí, por lo que veo en el transistores de abajo, el colector común va a tierra. Sí. Y el de arriba al positivo. Exactamente. O sea, lleva el voltaje. La corriente alterna va a ver a la corriente directa como si fuera un mismo punto. Es lo que pasa con la corriente alterna. La corriente alterna va a ver que tanto el positivo como el negativo fuera, digamos, una tierra para la corriente alterna. O sea, que no le importa a la corriente alterna si tiene voltaje positivo directo o voltaje negativo directo. No, no, eso no le interesa a la corriente alterna. Le va a interesar nada más que es corriente directa y al ser corriente directa la ve como si fuera una tierra. O sea, la ve fija. Al verla fija, no está variando. Entonces, para la alterna, ese es su punto de referencia. Entonces, la particularidad que tiene un amplificador en configuración de colector común es que la señal de entrada se aplica por la base y la señal de salida se toma del emisor. El punto que es común entonces es el colector. ¿Se entiende? Sí, sí. Por ello, los dos transistores están trabajando en configuración de colector común. ¡Ah, buena! La señal, ¿sí? La señal entonces puede pasar desde la base hacia los emisores y ya amplificada, pero queda amplificada en corriente, no en voltaje. Si nosotros vemos la amplificación la amplificación de voltaje de un colector común, la amplificación es menor que la unidad. Es decir, en vez de aumentar se reduce y no es gran cosa lo que se reduce, por eso se toma como que fuera la misma. Si dijéramos por el 100% de la entrada la salida será como el 98% dependiendo del tipo de transistor que puede variar 97, 96%. Algunos transistores muy buenos podrían ser hasta el 99%, pero nunca se va a tener el 100% de la señal de entrada. Pero si yo tengo por decirlo así 100 volts de alterna en la entrada que yo tenga 99 volts en la salida no es gran cosa la pérdida, pero si es bastante la ganancia en corriente y en este caso es lo que nosotros vamos buscando tener una gran ganancia en corriente ¿para qué? Para tener potencia. Bien, entonces vamos a ver un circuito que ya es un circuito real. Este es un circuito real en donde la batería aquí sí se ve aquí sí se ve el ratón. Sí. Perfecto, aquí tenemos la alimentación de más 13.5%, ¿sí se ve? Sí, señor. Bien. Yo veo la foto de don Julio. Ah, bueno, entonces permítame un segundo. Ok, ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Probablemente ahorita si habla don Julio o habla usted Jesús, se va a ver la imagen de algunos de ustedes, pero en la transmisión en vivo les aseguro que ya se está viendo el diagrama. Bien, entonces vamos a ver. a ver, ya se me perdió donde estábamos. Ok, entonces aquí tenemos la alimentación de más 13 que se filtra con un capacitor de 1000 microfaradios conectado a tierra. La tierra la tenemos aquí. Entonces vean ustedes que la tierra alimenta el colector de Q3 y el positivo alimenta el colector de Q2. Los emisores están unidos por medio de las resistencias R3 y R4 que son de medio ohm aplicándole la señal a la bocina a través de un capacitor de 100 microfaradios. Lo que sucede es que perdón, de 1000 microfaradios. Lo que sucede es que aquí no se está usando una fuente simétrica sino simplemente una fuente que solo tiene dos polos el negativo y el positivo. Entonces para partir la mitad necesitamos el capacitor. Cuando no hay señal vamos a ver la función del capacitor. Cuando no hay señal el voltaje que existe en la unión de los emisores debe de ser la mitad del voltaje de alimentación. Si tengo vamos a decir que por aproximarlo en vez de 13.5 digamos que tengo 14 si tengo 14 volts de alimentación entonces aquí que es la mitad deben de ser 7 ¿de acuerdo? Sí. Bien. Pero tengo yo la bocina conectada en serie con este capacitor ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente al momento que se conecta inicialmente la batería al circuito el capacitor tiene 0 volts en las puntas y pasa una corriente a través de la bocina y el capacitor se carga al voltaje que hay desde este punto central hasta el borne positivo. Entonces el voltaje entre las puntas de la bocina desaparece se hace 0 pero el capacitor queda cargado a 7 volts o sea la punta del capacitor queda prácticamente conectada aquí arriba pero a través del alambre de la bocina y el negativo del capacitor queda al centro o a la unión de los dos emisores entonces el capacitor en ese momento queda con 7 volts fijos. Ahora vamos a ver Ingeniero que si pueda hacer el favor y darle la invitación a Ricardo las invitaciones las invitaciones las pueden ver directamente en compartiendo tips ahí está el link para entrar que vaya a compartiendo tips y en la parte de abajo si vamos vamos a vamos a ver cómo cómo le van a hacer para que a que vayan a ver aquí lo voy a poner bueno suponiendo que me están viendo aquí tenemos tenemos clase en vivo entrar a este link entonces ustedes entran a este link lo ven en vivo pero nada más lo pueden ver como espectador no pueden participar más sin embargo a ver a caray creo que no creo que no no este no puse el comentario a ver bueno no hay problema no si aquí está aquí está el comentario ok este link es para entrar a la clase en vivo y este otro link es para entrar perdón si este otro link es para entrar y participar listo ya le he escuchado el link para participar está dentro del comentario así que habrá tiene que abrir en donde dice comentar y ahí van a encontrar el link para poder entrar solamente los que están ya previamente agregados los que no están agregados pueden seguir la charla a través de este otro link si lo están viendo bien entonces continuamos tenemos entonces que la las dos bases están conectadas por medio de dos diodos sucede lo siguiente entre base y emisor debe de haber una diferencia de punto siete volts si ya que es la barrera de potencial de transistor Q2 y de la misma manera se tiene que vencer la barrera de potencial de Q3 por ello el diodo uno nos va a servir para el Q2 y el diodo dos para el Q3 es decir si de aquí a aquí debo tener punto siete y de aquí otros punto siete entonces entre base y base necesito uno punto cuatro y eso es lo que van a hacer estos dos diodos fijar ese voltaje para poder polarizar a los transistores ahora ¿de dónde se va a tomar el voltaje? ¿de dónde se va a tomar el voltaje? para polarizar a los transistores pues desde este punto pues desde este punto ven ustedes aquí está el positivo pasa por la bocina el voltaje que tenemos de este lado es prácticamente el mismo voltaje que tenemos acá los 14 volts de alimentación los tenemos aquí también y sobre la bocina hay cero así que esos 14 volts pasan a través de esta resistencia y ya se reducen para producir la polarización en las dos bases de esta manera vamos a tener que este colector de Q1 va a quedar a positivo a través de R1 y los diodos ¿se va entendiendo? sí por otro lado por otro lado dependiendo del voltaje que tenemos aquí que dijimos que iba a ser 7 volts es decir la mitad de los 14 esos 7 volts van a pasar a través de la R de 150.000 hacia la base de Q1 y de esa manera polariza la base para que Q1 pueda funcionar y entonces Q1 va a estar dando un voltaje aproximado también de 7 volts entre tierra y el colector entonces ya que está todo balanceado nosotros aplicamos una señal de corriente alterna aquí en el potenciómetro de entrada subimos o bajamos el volumen con el potenciómetro de 10 kilos y esa señal se aplica por medio del C1 de 10 microfaradios a la base de Q1 Q1 aumenta el nivel hasta un nivel de voltaje adecuado pero recuerden el voltaje podrá estar muy elevado aquí pero la corriente muy reducida si este voltaje nosotros lo aplicáramos directamente a la bocina la bocina ni se entera ni se entera porque al momento de conectar la bocina se nos cae todo el voltaje porque la corriente es muy pequeña así que este voltaje de corriente alterna ya amplificado se aplica a las dos bases Q2 y Q3 y estos transistores van a elevar la cantidad de corriente no la cantidad de voltaje es decir el voltaje de alterna que estamos obteniendo aquí en el colector de Q1 va a ser el mismo voltaje de alterna que vamos a obtener en el emisor de los dos transistores de salida pero con un nivel de corriente mucho más elevado lo suficiente como para poder pasar la señal a la bocina entonces cuando aquí fíjense bien que sucede cuando aquí sube estaba en 7 ¿verdad? vamos a decir que sube de 7 sube hasta 14 ¿si? entonces como el capacitor tenía 7 volts cargados ¿si? y como aquí hay 14 entonces este punto lo va a tomar como negativo la bocina y acá va a tener con respecto a este punto los 7 volts del capacitor ¿se entiende? es decir es como si estuviéramos aplicando un voltaje positivo y este es el negativo a ver si hay alguna duda quien hace todo eso es el capacitor del C3 de 1000 microfaradios a ver ¿se entendió o me regreso? ¿se entendió profesor? bien entonces cuando conduce el otro transistor pasa lo contrario este voltaje de 7 volts se va hasta 0 entonces aquí van a ver nada más los 7 volts del capacitor entonces va a hacer esto vamos a poner si aquí hay si aquí hay 7 entre las dos puntas de la bocina hay 0 si aquí se va a los 14 entonces aquí dice 14 más 7 ¿cuánto daría? 21 21 ¿sí? entonces este punto va a estar en 21 y este punto en 14 ¿cuánto es la diferencia? ¿qué es lo que le queda a la bocina? 7 pero 7 con el positivo de este lado y con el negativo acá cuando este se va a tierra el capacitor solamente tiene 7 entonces quedan 7 de este lado y 14 de este lado es decir sobre la bocina quedan 7 pero con el negativo para el otro lado se invirtió a ver voy o me regreso porque esta parte es un poco confusa de entenderlo y si ustedes ya lo entendieron pues que buenos alumnos tengo magnífico si no lo entendieron se los vuelvo a explicar bien a los amigos que están aquí viendo la clase en vivo si quieren hacer alguna pregunta pónganlo aquí en la parte donde dice comentar ¿sí? escriban su pregunta qué cosa no entendieron y con mucho gusto les voy a explicar bueno por aquí ya tenemos a Reynel Saavedra que acaba de decir que le gusta la publicación pero no ha comentado nada bueno espero que me esté viendo Reynel Reynel si estás viendo puedes puedes hacer tu comentario aquí donde dice comentar aquí le das comentar ¿sí? ahora está Didier preguntando a qué hora es la clase pero pues la clase ya comenzó Didier bueno dígame Jesús se dice aquí Ricardo que no puede entrar aquí al link que puso usted donde está su foto o sea en donde dice participar ah caray ah caray bueno entonces ahorita le mando otra vez una invitación exclusiva aquí a aquí a Ricardo Ricardo Castillo Ricardo Castillo Donoso dile que ya se le envié ahí tiene que verlo en su tiene que ver la invitación en su correo de gmail aquí tenemos Inocente Morales que nos visita también ¿cómo estás Inocente adelante? Inocente dice que intentó y no pudo entrar por Inocente está con nosotros aquí está pero ahí escribió el sac ajá dice que tampoco le llegó la invitación ah que caray bueno pero el asunto es que ya están aquí bien ah bueno mira este Inocente al entrar el el micrófono se se silencia por default pero si si tú ves en la parte de arriba hay un microfonito está iluminado de rojo quiere decir que está muteado entonces dale click para desmutearlo y que puedas hablar aquí arriba del chat hasta mero arriba ok ya estoy en línea a ver si me escuchan perfectamente inocente perfectamente si es lo que sucede que muchos son nuevos aquí todavía no le saben como como dicen normalmente por ahí no le saben a esta ancheta quien no puede entrar Omar Bolaños también pero ya le dije donde encontrar el link si a todos les mandé el link que lo revisen en el correo de gmail ahí tienen que tener el link bueno entonces continuamos donde nos quedamos nos quedamos revisando el circuito del amplificador push-pull de simetría complementaria bien entonces vamos a vamos a ver tenemos entonces aquí una señal de corriente alterna aquí la estoy simulando con la con la con el movimiento del ratón si si se ve el movimiento del ratón si bueno entonces aquí viene la corriente alterna esa corriente alterna atraviesa este capacitor y llega a la base de Q1 acuérdense que Q1 había quedado estabilizado en aproximadamente 7 volts en el colector esos 7 volts se lo va a dar el valor de la resistencia R2 si bien entonces cuando la señal entra vamos a suponer que entra la parte positiva si entra la parte positiva de la señal esa parte positiva que va a suceder sale aquí o que pasa a ver alguno de ustedes que pasa con esta parte positiva que estamos metiendo por la base como la obtenemos en el colector adelante cualquiera de ustedes que quiera contestar a ver a través del C3 entra a través de C1 entra a través de C1 la señal entra a través de C1 en la base de Q1 si pero estamos hablando que entra la parte positiva primero esa parte positiva que está entrando como la obtenemos en el colector de Q1 a ver inocente ah si pero explícanos como quedaría esa parte positiva que mandamos por la base como la obtenemos o sea como se ve ya en el colector no 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 don Julio perdón ingeniero no es que le estoy explicando a Omar como como entrar y bueno vamos a ver la señal que estamos aplicando el semiciclo positivo que estamos aplicando por la base se va a obtener como un semiciclo negativo en el colector es decir el transistor va a invertir la fase de la señal esta es una característica de la configuración emisor común fíjense ustedes el emisor es el que está apoyado a tierra la señal entra por base y sale por colector entonces la característica que tiene el emisor común es que amplifica grandemente el nivel de voltaje en el colector pero invierte la fase si esos esos pequeños detalles vayan tomando nota la característica principal del emisor común es que amplifica el nivel de voltaje pero voltea o invierte o desfasa en 180 grados la señal de entrada es decir si estamos aplicando el semiciclo positivo en la base acá vamos a obtener semiciclo negativo ¿se entendió? a ver Jesús si aquí está usted diciendo sobre el positivo de los diodos donde se hace el semiciclo si pero lo que estoy explicando es que sucede con la señal que entra por la base de Q1 y como aparece en el colector de Q1 supuestamente a través de los diodos no digo a través de dónde sino en qué forma cómo 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 se ve esa señal se ve invertida ajá ¿cómo es eso de invertida? sí aquí por ejemplo tomamos la parte positiva del semiciclo en la entrada vamos a dibujar con el ratón va para arriba y baja a cero es la parte positiva del semiciclo acá sale hacia abajo y regresa a cero sí ¿se entendió? ¿cómo es la inversión? sí a través del C1 el Q1 es el que lo invierte no C1 bien si la señal es la parte de abajo aquí en la entrada entonces acá vamos a tener la parte de arriba ¿se entiende? sí ya ya le entendí ok entonces esa es una característica del emisor común la característica es que invierte la señal si si entra una señal que va hacia arriba aquí la señal va hacia abajo y viceversa pero el emisor común amplifica el nivel de voltaje vamos a decir que aquí están entrando ¿qué les gusta? 200 milivolts unos 200 milivolts pero acá están saliendo quizás como 4 volts entonces ya hay una amplificación de voltaje bastante grande normalmente esa amplificación es lo que nos da como el factor beta en las hojas técnicas bien supongamos que ya tenemos esos 4 volts de alterna aquí si aquí entró positivo bueno acá salió negativo y si aquí entró negativo acá salió positivo es decir aquí la señal va primero para arriba y luego para abajo entonces aquí la señal va primero para abajo y luego para arriba ¿se entendió? a ver inocente te quedaste callado no si está entendido está claro lo que pasa que silencio el micrófono porque tengo un bebé aquí arrullando entonces no quiero ok cada vez que quieras hablar te acuerdas como quitarle el mute si claro bueno entonces ya quedó entendido como como sucede bien entonces vamos vamos ahora la señal queda entonces aplicada lo mismo aquí que acá es decir si aquí ya tenemos una señal que va para abajo y luego para arriba aquí también tenemos una señal que va primero para abajo y luego para arriba o sea es la misma señal en esta base y en esta más sin embargo más sin embargo este transistor solamente va a ser capaz de amplificar cuando la señal va para abajo pero cuando va para arriba este no amplifica nada el otro es el que amplifica la parte que va para arriba y entonces las dos las dos partes se complementan aquí en el centro y es lo que sale a la bocina como una corriente alterna ya de onda completa y como dije al principio la señal que estamos obteniendo en la unión de los emisores tiene el mismo nivel de voltaje que la señal que estamos aplicando en las bases es decir si yo estoy aplicando cuatro volts de alterna aquí también obtengo cuatro volts de alterna la diferencia es la corriente aquí yo estoy aplicando quizás cuatro volts con que se yo unos diez miliamperes y aquí estoy obteniendo los mismos cuatro volts pero quizás con quinientos miliamperes si yo multiplico cuatro volts por quinientos miliamperes voy a obtener dos watts dos watts de potencia sobre esta bocina ¿ya se entendió? ¿cómo vamos a aplicar las fórmulas para poder entender ahora es necesario que la diferencia de voltaje entre esta base y esta otra base sea lo suficiente para mantener a los dos transistores conduciendo pero en su conducción mínima porque si los hacemos conducir al mismo tiempo a una condición máxima si hacemos que los dos transistores conduzcan fuertemente lo que vamos a provocar es un cortocircuito desde el positivo hasta el negativo ¿se entiende? entonces esta resistencia R1 estos diodos y la forma de trabajar de ese transistor están calculados para que Q1 y Q2 y Q3 estén conduciendo en lo que le llamamos el umbral el umbral de conducción ¿quién de ustedes me puede decir qué es el umbral? bueno si nadie se atreve a contestar empezamos por Omar ¿qué es el umbral? yo al menos no lo sé ingeniero ok Omar si tienes muteado el micrófono en la parte de arriba lo tienes en rojo dale clic para que puedas hablar ok ¿escuchan ahí? si adelante qué pena profesor pero apenas apenas me conecté no estoy enterado todavía del tema bueno lo bueno que tienes ahora sí una excusa bajo la manga para poder decir que no sabes para no decir que no sabes adelante Julio apenas me conecto Julio Julio de plano mejor ni quiere contestar adelante inocente la pregunta es ¿qué es el umbral? ¿qué es el umbral? umbral es el límite ¿no? el límite de tolerancia en este caso sí pero es el límite mínimo el umbral es el límite mínimo para que ustedes para que ustedes entiendan qué es el umbral supónganse ustedes que se paran exactamente debajo del marco de la puerta es decir ustedes no están adentro de la casa ni afuera de la casa están en el umbral ¿se entiende? a ver Julio ahora sí se entendió no no ingeniero usted viene siendo como la entrada no 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 el umbral es el punto de inicio ¿sí? exactamente ¿cómo les explico qué es umbral? a ver bueno les voy a explicar de una manera un poco un poco como dijéramos fuera de contexto pero yo creo que ahí sí lo van a entender es como por ejemplo si ustedes están en un lugar y le dicen a su compañero ahorita vengo este ¿a dónde vas? es que voy al baño porque ya lo tengo en el umbral ya se entendió porque lo tengo en el comienzo ándale en el umbral eso es el umbral ¿sí? ok así se entendió más ah ¿verdad? ya sabía que así sí lo iban a entender bueno entonces en este caso en los transistores hay una conducción de corriente muy pequeña muy pequeña pero ya están conduciendo pero es tan pequeña que no permite que los transistores se calienten ¿sí? entonces ya están empezados por decirlo así a conducir tantito nada más necesitan que se le aplique la señal que viene del preamplificador y entonces ya empiezan a conducir ya a su máximo pero primero uno y luego el otro ¿sí? de hecho cuando empieza a conducir uno el otro ya se va a cero ya ni siquiera en el umbral está pero cuando la señal de entrada es cero la señal de de alterna o sea la señal sí la señal de alterna de entrada es cero entonces ambos transistores están conduciendo por igual pero muy poquito muy poquito esto les da una condición como decir que cada transistor tuviera una resistencia por decirlo así como de un millón de ohms o algo así ¿qué quiere decir? que la corriente va a ser muy pequeñita porque la resistencia es muy alta pero no están completamente abiertos ¿sí? sino que hay una conducción pequeñita entonces cuando viene la señal cargado hacia la parte positiva ¿qué va a suceder? va a conducir ya en una forma más fuerte o incluso hasta su máximo podría llegar a conducir en un momento dado el transistor de arriba cuando la señal viene hacia negativos el de arriba ya deja de conducir y empieza a conducir el de abajo por eso le llamamos push-pull es un empuja y jala o un estira y afloja es decir mientras uno jala el otro empuja y viceversa es lo que quiere decir push-pull ahora simetría complementaria ¿qué cosa es? ustedes saben ¿qué cosa es simetría? ¿alguno de ustedes me lo puede decir? simetría es igualdad igual parejo por ahí va por ahí va pero no está completa la explicación vamos a ver a Jesús no ingeniero no estoy escuchando para aprender ok vamos a ver a don Julio ¿qué pasó don Julio? ya salió ok vamos a ver a Omar Omar si tienes silenciado el micrófono dale click ahí en el microfonito rojo arriba el profesor simetría viene a ser más o menos sumergamos la simetría de una fuente si la parte positiva como la parte negativa debe ser iguales exactamente eso es ¿entendió ahora? ¿se entendió? a ver inocente sí yo sí la entendí inocente sí simetría igual ¿no? a ver no te escuché repite inocente simetría es igualdad en cierta forma pero es que hay que tomar en cuenta lo que dijo Omar que sean iguales pero no nada más decir que sean iguales y ya sino que sean iguales pero en sentidos contrarios en este caso una fuente es simétrica cuando tenemos el voltaje positivo igual al voltaje negativo ¿ahora si se entiende? sí, sí, sí ok sí, porque podría ser igual dos voltajes positivos iguales eso no es simétrico para que quede más claro qué cosa es la simetría por ejemplo podemos describir el cuerpo humano el cuerpo humano tiene dos ojos dos brazos dos piernas entonces los ojos los brazos y las piernas están colocados en forma simétrica a la derecha y hacia la izquierda ¿ya se entendió? tomando como referencia un eje vertical un eje vertical que pase por el centro entonces hacia la derecha es igual que hacia la izquierda entonces eso es la simetría en el caso de una corriente alterna del tipo senoidal como por ejemplo la corriente alterna de alimentación en una casa esa es una onda senoidal simétrica de 60 Hz porque tiene igual el semiciclo que va hacia arriba es igual al que va hacia abajo pero si hablamos de una onda de un flyback es una onda del tipo triangular asimétrica el prefijo A me indica que ya no es simétrica quiere decir que una parte podría ser la que va para arriba es más grande que la que va para abajo ¿se entiende? ¿se entiende inocente? Ingeniero adelante Ok correcto bueno ya quedó entendido lo que es simetría ahora vamos a ver que es complementaria empezamos por Omar ¿qué entiendes por complementario o complementaria? Bueno mirando el significado en español complementario es complemento ¿no? o sea lo que viene de una cosa con otra Ándale pero la complementación ¿qué cosa es en sí? vamos a ver si Julio ya regresó creo que no ha regresado a ver Jesús sí aquí estoy oyendo ¿qué cosa es complementario Jesús? pues vendría siendo como una terminación de algún ciclo o algo así no en términos generales ¿qué cosa sería complementario? una terminación no a ver inocente aquí este Omar dio una idea más o menos pero no está completo a ver si inocente nos lo dice yo también tengo así la idea de algo que complementa ¿no? a ver da la idea más completa bueno por ejemplo en el caso de un matrimonio el varón la complementa la esposa exacto exacto esa es la idea esa es la idea la mujer es el complemento del hombre entonces complementario es algo que se complementa por ejemplo cuando a algunos de ustedes les gusta el café a ver Bolaños me encanta y ¿cuál es el complemento del café? la leche claro claro ahora si se entendió este Jesús si así es ok entonces aquí en el caso de los circuitos que estamos estudiando ¿por qué son complementarios? porque uno es PNP y el otro es NPN ¿se entiende? son complementarios porque uno es PNP y el otro es NPN de hecho también podemos decir que son complementarios porque uno trabaja con la parte positiva de la onda y el otro con la parte negativa y cuando lo obtenemos sobre la bocina ya están complementados y ya tenemos otra vez la onda completa ¿ya se entendió? si puede perfecto bueno entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda para de una vez revisar regresar a la parte donde hayan tenido duda sino para dejar ya por terminada la charla de hoy ¿le puedo hacer una pregunta? claro para eso estás siempre siempre sucede siempre sucede en los aplicadores cuando no lleva el CD3 o sea el condensadorcito sino que vienen directamente al voltaje o sea cero voltios ahí en el punto sucede que hay veces ahí en el punto hay veces tiene problemas llega al voltaje positivo o hay veces llega al voltaje negativo ¿si? bueno esto lo expliqué en un principio pero lo vuelvo a repetir vamos a ver vamos a ver para para este una repetición repetición en cámara lenta y a petición de yo apenas me acabé de conectar si por eso no te preocupes ahorita vamos a repetir ok vamos a poner una imagen bien aquí tenemos aquí tenemos la fuente simétrica está conformada por estas dos baterías que están del lado derecho la unión de las dos baterías en el centro donde están uniendo las dos baterías esa es la tierra entonces para arriba tenemos la salida positiva y para abajo la salida negativa y entre las dos baterías que tenemos entonces tres tres cables por decirlo así el positivo la tierra y el negativo entre todo eso tenemos lo que llamamos una fuente simétrica esta fuente simétrica va a aplicar en este caso su voltaje a esta resistencia que está del lado izquierdo la tenemos como un tipo potenciómetro entonces el voltaje positivo de V2 llega a la parte de arriba del potenciómetro y el voltaje negativo de V1 llega a la parte de abajo del potenciómetro si vemos que V1 más V2 nos da 18 volts quiere decir que entre las dos puntas del potenciómetro tenemos 18 volts cuando nosotros tenemos el potenciómetro al centro el nivel de voltaje que hay de aquí con respecto al nivel de voltaje de tierra es decir de la unión de las dos baterías es un nivel cero porque hay un balance entre las dos fuentes si el potenciómetro lo deslizamos hacia arriba tenemos un desbalance que voltaje tendríamos entonces con respecto a tierra dime tú este Bolaños si yo deslizo claro sería positivo el voltaje entre el centro del potenciómetro y tierra sería un voltaje positivo y si lo deslizo hacia abajo sería negativo exacto algunas de las veces encontramos un amplificador que al medir el voltaje de bocinas ya está entregando un voltaje positivo o un voltaje negativo esto puede ser casi por lo general porque están en corto circuito los transistores de salida del lado correspondiente a negativo o positivo entonces ya no está funcionando lo que aquí lo que aquí tenemos como un potenciómetro está simulando ser los dos transistores de salida los dos transistores de salida tienen que estar completamente balanceados para que en lo que viene siendo el centro del potenciómetro equivale a la unión de los emisores de los transistores de tal manera que cuando está completamente balanceado y sin señal en la entrada el voltaje entre lo que viene siendo la unión de los emisores y la tierra que sería la unión de las dos baterías debe de dar cero cuando entra una señal que es una forma de onda senoidal va a tener un semiciclo positivo y un semiciclo negativo es como si nosotros empezáramos a jugar el potenciómetro moviéndolo hacia un lado o hacia otro y entonces obtendríamos aquí en los multímetros voltajes positivos o negativos el máximo voltaje positivo que podremos registrar será de más 9 volts y el negativo menos 9 volts cuando centramos el potenciómetro a la mitad obtenemos cero quedó respondido a tu pregunta si profesor claro muy bien alguna otra pregunta antes de cerrar el tema le puedo complementar la pregunta claro que si adelante a veces sucede que los transistores de potencia están buenos si el problema viene para atrás que puede ser en ese caso por ejemplo el problema de vías exactamente nosotros acabamos de hablar de lo que es el vías el vías es el umbral nosotros necesitamos que los transistores queden en un punto en donde no estén completamente sin conducir pero tampoco que estén conduciendo en forma excesiva el ajuste del vías es precisamente eso tener una conducción en los transistores pero muy pequeña que es precisamente el inicio de la conducción de los transistores entendido los circuitos que están atrás de los transistores de potencia incluyen un circuito llamado circuito de vías que precisamente es el que se va a encargar de hacer ese ajuste por decirlo así incluso hay un elemento conectado o no conectado está más bien montado sobre el disipador de calor de los transistores de salida que al censar que los transistores están calentando mucho reduce el vías para que lo va a reducir para que conduzca menos y no se vayan a tronar los transistores una vez que se enfría lo vuelve a subir a su nivel normal un mal ajuste del vías produce que tus transistores se quemen bien y aquí yo les voy a decir un tip precisamente porque son compartiendo tips se llama nuestro grupo entonces vamos a compartir un tip una vez que tú terminaste de reparar un amplificador de audio tienes que hacer lo siguiente para comprobar que el punto exacto del vías está en forma adecuada número uno que sucede si el el vías está muy reducido bueno si el vías está muy reducido pues simplemente cuando no metas señal los transistores no se van a calentar nada y eso es perfectamente bueno verdad que no se calienten pero cuando tú metas la señal entonces va a haber un sonido gangoso un sonido que no va a ser claro se va a escuchar fuerte pero como rasposo eso es porque como no están conduciendo previamente los transistores entonces el traslape entre la parte positiva y la parte negativa de la onda amplificada no queda no coincide exactamente para formar lo que es la onda sino que queda una parte achatada podríamos decir ok entonces por eso es que necesitamos tener el vías pero si el vías lo tenemos más elevado de lo normal los transistores empiezan a calentar aun cuando no tenga señal entonces nosotros necesitamos ver que se escuche claro y hacer la siguiente prueba ponemos nosotros a funcionar el amplificador sin señal en la entrada y empezamos a monitorear si los transistores empiezan a entibiarse si los transistores empiezan a entibiarse sin tener señal conectada aguas el vías está elevado y entonces eso nos puede hacer que los transistores se dañen así que nosotros tenemos que proceder a reducir un poco el vías si el punto óptimo es en donde los transistores no se calienten completamente nada cuando lo tienes probando en esa forma sin señal aplicada y que cuando le aplique señal el sonido salga limpio se entendió entonces aquí viene a colación un dicho que dice ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre hay que tener cuidado con ese ajuste hola ricardo como estás ricardo creo que tienes tu micrófono cerrado en la parte de arriba a ver si está en rojo el micrófono dale click me oyes ricardo fíjate en la parte de arriba de donde está el chat si está en rojo el micrófono si está en rojo dale click para que puedas hablar bueno pues no sé si hay alguna otra pregunta inocente todo está claro perfecto Jesús igualmente claro y entendido ok bueno pues este entonces creo que ya no queda más que terminar esta esta charla vamos a ver aprovecho para decirles que si quieren por ahí tener algunas clases conmigo pueden entrar a mi página que ya por ahí también ya he estado promoviendo aquí la pueden ver ahorita en pantalla clases presenciales y a distancia online de electrónica y matemáticas entonces cuando quieran pueden entrar a mi página para mayor información así también para los amigos que nos están viendo ahorita en la transmisión en vivo bueno pues ya también va para ellos esta invitación ahí les voy a dejar el link en el mismo lugar donde donde puse el link o si no les pongo una publicación nueva con el link de mi página para que puedan entrar y dejar sus datos para que yo los pueda atender así también invito a todos los que pues vean después esta esta charla quizás la vean después en forma ya diferida los invito para que entren aquí compartiendo tips de electrónica en donde pues estamos un grupo ya de 429 miembros y ascendiendo si entonces este grupo está creciendo está creciendo enormemente eso quiere decir que es bueno si como decía don Quijote cuando le dijo Sancho ese señor los perros ladran es que estamos avanzando estamos avanzando Sancho eso es señal de que estamos avanzando eso quiere decir que ya estamos avanzando estamos creciendo en este grupo compartiendo tips también pueden entrar a nuestra página compartiendo tips está por aquí también si aquí está incluso algunas de las charlas anteriores el sistema numérico binario y hay otras publicaciones más por ahí los cursos de de saber electrónica conferencias virtuales gratuitas de lavadoras electrónicas parte 3 impartido por profesor Armando Mata en fin ustedes entren aquí compartiendo tips y no se van a arrepentir porque muchas de las veces pueden estar pensando y dándole vueltas al asunto y no le encuentran a la falla que tienen en su banco de trabajo así que compartan su problema y aquí entre todos como se dice vulgarmente aquí le echamos montón si pues yo creo que con 429 miembros que tenemos yo creo que si es bastante que nos echen la mano por ahí para saber en donde podemos buscar la falla cuando se nos se nos cierra el mundo por ahí pues que no se cierra el mundo aquí estamos los amigos compartiendo tips de electrónica que encabeza nuestro buen amigo Alejandro Malagón que es el fundador del grupo compartiendo tips un servidor que soy el co administrador y también como co administradores tenemos a Pepe Stone y también tenemos a Juanito a Juan García Juan Pepe Stone un servidor y Alejandro Malagón quien es el principal es la cabeza de este grupo aquí les esperamos amigos y si hay alguna otra pregunta aquí tenemos otra vez el diagrama en pantalla obsérvenlo alguna pieza que del circuito que no sepan para qué sirve ahorita les digo así que adelante adelante con su comentario antes de despedirnos inocente algún comentario adelante inocente un comentario bueno ahorita regreso contigo inocente vamos con Jesús pues lo que siempre he comentado ingeniero excelente conferencias y ahora sí que están muy bien este hechas para empezar y aparte de eso pues hay que invitar a otros colegas para que vean la qué tipo de clases da usted muy bien Omar tu comentario por favor pues pues dale gracias a usted profesor por las clases muy claras y muy buenas sí y que sigamos así a ver y que nos unamos los técnicos para para hacer para tener más fuerza claro que sí Omar Ricardo hola hola me sumo al sentir de los demás colegas en realidad si llegué bastante tarde no pude ingresar a la a la conferencia pero usted se pasa ingeniero no hay nada que hacer usted es un catedrático bueno miren este la próxima vez revisen en su correo gmail y ahí van a encontrar la invitación y hay un link ahí dentro del correo para entrar directamente a clase ese correo les va a llegar al momento que empecemos la clase o sea no 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 es anticipado ya ok sí porque estuve justamente como hice modificaciones en el en el google en el gmail entonces me fui directamente a la página del del de los e-mail entonces no abrí la página del hangout y ahí tuve la complicación ok correcto bueno regresamos entonces aquí con inocente un comentario final y gracias estuvo muy buena la explicación pues usted es el master así que agradecemos a nombre del grupo su esfuerzo gracias ingeniero bueno pues aquí estamos mientras Dios bueno ingeniero bueno bueno si adelante también también le quería dar las gracias por la paciencia que tiene con nosotros bueno mientras Dios me dé vida aquí estaré con ustedes gracias ingeniero y mientras no se me descomponga la computadora también claro el año pasado estuve parado con las clases porque la computadora tenía mucho problema bueno pues amigos todos esto ha sido esto ha sido la charla la conferencia del día de hoy de compartiendo tips de electrónica hemos hablado sobre los circuitos amplificadores de potencia conformados por el sistema push pull de simetría complementaria esto es por un transistor PNP y un transistor NPN en la salida de audio recalcando otra vez la salida se obtiene en la unión de los dos emisores y el voltaje que va a haber en esta unión cuando la fuente es cuando la fuente no es simétrica entonces el voltaje que va a haber en esta unión siempre debe de ser del orden de la mitad del voltaje de alimentación y esto es válido también para circuitos amplificadores de salida vertical eso se los estoy comentando porque muchas de las veces no saben si su amplificador de salida vertical está funcionando bien entonces les puede dar una idea de que está funcionando el medir el voltaje el cual debe de ser aproximadamente la mitad del voltaje de alimentación digamos si el circuito se alimenta con que les parece 26 volts entonces en el punto de salida donde ya va a ir conectado hacia el yugo ese voltaje debe de ser del orden de 13 volts el cual puede variar un poquito como un volt arriba o un volt abajo y no es problemático si ven ustedes en el circuito el C3 también hay un hay un capacitor en el circuito de yugo que va derivado a tierra esto viene siendo en una forma muy similar a lo que estamos viendo aquí nada más para que tengan idea que viene siendo algo muy similar cuando se trabaja con los circuitos amplificadores de salida vertical quedó entendido y anotado si bueno pues entonces ya no me resta más que decirle muy buenas tardes a todos gracias por estar aquí conmigo y si Dios no dispone de otra cosa aquí estaremos viéndonos el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde y si es posible un poquito antes hasta luego se despide como siempre su amigo el ingeniero Hermilo gracias ingeniero hasta luego compañeros tengan bonita tarde gracias gracias y no saludo omega